Este verano contigo, los nicaragüenses siguen disfrutando de más beneficios al comprar un smartphone 4G LTE, para que estén siempre conectados con la mejor experiencia y compartiendo más tiempos con sus seres queridos. Para esta temporada, los clientes que compren un smartphone 4G LTE desde 59.99 más IVA recibirán un par de audífonos inalámbricos gratis, además de un bono de 5 GB LTE. Tigo Nicaragua cuenta con un amplio portafolio de modelos de smartphone 4G LTE para que los nicaragüenses estén a la vanguardia de la tecnología. Esta promoción está disponible hasta agotar existencia en todas las tiendas y distribuidores autorizados Tigo de todo el país y aplica para los smartphone 4G LTE adquiridos de contado o financiado con planes pospagos desde 17 dólares. El verano es el momento ideal para que todos los nicaragüenses puedan consentirse y cambiar su smartphone por uno nuevo. Por eso, en esta época, Tigo Nicaragua trae estas ofertas con los mejores smartphones 4G LTE a los mejores precios para que sigan disfrutando de sus contenidos favoritos en redes sociales e internet, navegando a través de la mejor red 4G LTE de Nicaragua. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.